¡Maruca! ¡Maruca! ¡Hola, bichos! ¡Un grito, amigas! ¡Otro! ¡Otro! ¿Para tuve? Ya estuvo ahí, es la Maruca, va a tener... ¿Para tuve? No. ¡Oh! ¡Falta! ¡Ay, no! ¡Pero! ¡Hola, Cristina! ¡Hola! ¡Ay, sí! ¡A mí me revolvió todo en el estómago! ¡Un grito, niñas! ¡Un grito, niñas! ¡Un grito, niñas! ¡Papi! ¡Papi! ¿Qué? ¡Papi! ¡Mami! ¡Papi! la roca viene mola mucho tú bonito tú bonito la roca viene a estar bien mareada, dale la mano a la roca qué bonito está volado muchachas pero yo ya no me estuvo ya hay que revertirme en el estómago huele a la roca muchachas qué tenés Maruca? qué tenés? no te voy a vomitar? ay sí, que todavía no te voy a vomitar vamos a ver allá vamos a ver allá, vamos a ver allá vamos Maruca hola el huecho el huecho ya no por favor ahí no nos podemos meter ahí no nos podemos meter vamos a ver la tagada ahí está la tagada la tagada no queda chulona yo para eso vine con protección cabal no te voy a comprar lo que le va a caer este vale y la tarjeta la tarjeta la tarjeta la tarjeta la tarjeta y esta para qué? esta es pinball vamos a subir una mejor tarajete qué chivo miren muchachas, qué bonito y a quién eres de baile? oscuro la tarjeta el TAN ¿Qué es lo que se puede hacer? Tengo 500 tickets para el Kinect for bonus round. 4.5 4.5 4.5 4.5 Esperen no chistina, yo voy a ver yo voy a ver también vamos a bailar otro ¡Gracias! Cristina, Cristina ¿Qué? ¿Qué? ¡Chiramos! Ella bailando se le pone la tensión. Ya están dando la pierna. A vos, quizás. ¿Puedes jugar a vos, pues? No, niña, te quiero hablar. Vamos a ver allá. Vamos a ver si es hora del cine. No me falta. Falta todavía la una. Son las 11. Vamos a comer, pues. Vamos a comer. Pásen, niños. No, espere, que tiene más ratito. Más ratito nos vamos a gastar. ¡Qué rebonitos, Minions! ¿No quieren una foto? Pónganse. ¿Quieren foto, bicha? Pónganse ahí. ¡Pónganse! ¡Yo está Cristina! ¡Pónganse ahí, pues! ¡Vamos, vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos, Ruka! La van a hacer a piedra, la Maruka. No, o sea, ella bien sabe. Ella se va a llevar la palanca. ¡Ajá! Ya ven que es la palanca, Maruka. Pónganse, Maruka. No te van a reunir a aquí. Te voy a enseñar, Maruka, manubria a esa palanca. ¡Yo puedo! ¡No, es que ya sabemos! ¡Sí! ¿Y ustedes saben manubria a la palanca de los carros? Hola. Y ayer el novio le decía, ¿por qué me deja hablando? Ajá, y ni querían hablar con ella. Hey, mire, usted me dijo que me iba a contar algo. Ah, de verdad, gente. Anoche yo llegué a una gran bomba, gente. El niño me asustaba. ¿Y ustedes no oyeron qué? No. No, trago la... Vaya, que le mochaba. Uno tras otro, otro. Cabales, porque... Qué mujercista. Y yo era la que sufría, porque yo estaba al lado de ella. Dóngase ahí una foto para Pichavive. Y me tiré a una gran espada. Y me tiré a una gran espada. Y al tanto, si no, te mando a una gran espada. A ver, uno. A ver, si le creo. A ver, uno, tres. Uno, dos y tres. Pónganse ahí para una foto. Pónganme de usted. Tómenla usted. Para salir todos a mí. Va. ¿Ya? Va. Va, despeguenla. ¿Cuántas les tomo? Vaya, muchachos, ¿entonces nos vamos a comer? Vamos. Vamos, pues, pasen. Adelante va la lora. Más detrás va la cotusa. La mujer de nalgas fachas. Tiene grande la pupusa. Bueno, muchachos, ¿entonces ahorita para dónde vamos usted? Para el pollo campero, para Little Caesar. ¿Para dónde? Allá. Hasta toda la comida. ¿Y con esto no se puede pagar comida? ¿Toma a tos este crédito? No. ¿De quién es suya, Belacri? De Philanil. Vaya. Bueno, muchachos, vaya tangas, calzones que quieren comprar para modelarle a su novio. Ahí está bien. Vaya, la ropa interior. Vaya, la blusita, la camisa. Vaya, usted puede vender. Vaya, vaya, vaya. ¿Puede vender? Sí. Vaya, grita que va vendiendo este... Algo. Vaya. Vaya la fucuta. Vaya la yácale. La regalamos y la vendemos. Como ustedes crean más, mejor. Si la piden regalar, pues ya ven. Barato, ¿eh? 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 Gran ridículo. Mani dulce, mani dulce. Mani dulce. Mani dulce. Mani dulce. Mani dulce. Mani dulce. Gran ridículo lo estamos haciendo aquí. No, sí, mucha. Ey, le vamos a dar esta sorpresa a la Maruca, miren. Esa sorpresa le vamos a comprar a la Maruca. Hola, Maruca. Hola, Maruca, para vos. Pongas ahí para la foto. No, 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 no. Carito, mire. Miren ese cuerpazo. Ya, carito, miren. Es de camisa amarilla, miren. No, el de allá, el de pantalón. Vuela. Se puede quedar aquí todo el día. Bien, se puede quedar. ¿Qué pasó, carito? Sí. Miren, la Cristina pobrecita. Ey, el instructor le gustó la carita, miren, aquel que vaya de caminar de pantalón amarillo. ¿Será que me quedarse ahí a dormir? ¿Será que fue acá, se va a mierda? Claro. Bueno, muchas. Entonces, vamos a regresar en el siguiente video, Cristina. Vamos a regresar en el siguiente video, porque ahorita vamos a ir a comer ahí. Mire, para irle al instru. ¿Voy a pedirle el número? ¿Voy a pedirle el número? ¿Voy a decirle? Tira el besito, pues va. Acércalele ahí, ve. Mire, 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 mire. No quites a la mejora. Hágale. Es que de aquí no se oye. Vaya, vay. No me lo devuelven. No me lo devuelven. Es que dicen que si no lo devuelven es porque le gustó. Ajá, cabal. Ey, este, mírame. Es que, como dice la carita, si no le devuelven el beso es porque le gustó, porque quiere tenerlo. Ahí va, carita. No me lo devuelven, quería tenerlo. Bueno, entonces, vamos a regresar en el siguiente video. ¡A lo, mire! Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.